Call of Duty Black Ops 2 Como muchos ya sabrán, este es mi COD favorito No únicamente por su multijugador Sino por sus armas La cuna de la MSMS Un arma que sinceramente estaba rotísima en el juego Que incluso hasta en sus mejores momentos Acompañamos al Tito Frank a sacarse partidas épicas El día de hoy, vamos a ver que tal está El día de hoy, lo que quiero hacer con esta clase para la MSMC Es principalmente mayor alcance y mayor movilidad Por eso el primer accesorio que le vamos a poner Es el tirador OWC Que nos aumenta muchísimo el rango de alcance de daño del arma Segundo, vamos a ponerle esta culata Strike de MIP La cual nos va a ayudar principalmente en el retroceso lateral Si lo que tú buscas es principalmente mayor velocidad de apuntar Te recomendaría le pusieras sin mira Pero en mi caso me gusta más la otra culata El tercer accesorio que le vamos a poner Va a ser un cargador ampliado de 30 balas No le puse 36 básicamente Porque me parece muy lenta su velocidad de recarga Eso sí, con este cargador tienes que tener un poquito más de puntería Para evitar pues el fallar la mayoría Y quedarte sin balas en un enfrentamiento Siguiente accesorio que le puse a la MSMC Indiscutiblemente se requiere una empuñadura vertical Básicamente pues para controlar mejor el recoil del arma Y el último accesorio que le puse a la MSMC Fue un láser táctico o WC El cual nos va a ayudar mucho para disparar desde cadera Adicional que la velocidad de apuntado nos la aumenta un poquito más Y ahora las ventajas que le puse son principalmente en el rojo Peso ligero ya que estamos con subfusil De color verde decidí ponerle una solución rápida Me encanta como funciona esta ventaja en subfusil Y por último pero indiscutiblemente necesario Silencio mortal, sí o también Esta es la clase chicos Ahora vamos a una partida de ranked Dominio, Raid con la MSMC Este combo más Black Ops 2 no puede ser imposible ¿Escucho a alguien? ¿Vale? No es que en serio la MSMC revienta muchísimo Si la tienes de frente date por muerto Perfecto Recárgame esto Me pareció escuchar a alguien en la parte de arriba ¿No? Vale, deleteado Hay dos acá Uy, le falló un poco Pero perfecto, lo corregimos y terminamos eliminando a este señor Una minita por aquí, creo que el equipo enemigo me acaba de ver Perfecto Lo vi justo, ese lagazo que me dio justo enfrente del tipo Me asustó Vamos a lanzar una granada de conmoción Perfecto Vale, hemos Stuneado a este tipo Perfecto, lo eliminamos La verdad es que estas granadas son buenísimas Eh, te acabo de ver Voy a intentar acercarme Aunque no voy a dispararle desde tan lejos para ahorrar la mayor cantidad de balas Perfecto Lo eliminamos Uy, que me he quedado pillado A ver Ahora Sacamos el aniquilador Vamos a ver que podemos hacer Perfecto Destruimos la torreta de este tipo Activamos el UAV Sacamos el cochecito Creo que viene alguien por abajo Perfecto, lo eliminamos también De momento no viene nadie Creo que van a seguir rusheando Perfecto Este otro también fuera Ahora si he mejorado con el aniquilador No como en mis partidas anteriores que fallaba más que quien sabe que sabes Perfecto, terminamos de acabar con este señor Creo que están yendo para B Nooo, le dejé de disparar Pensé que ya lo iba a matar Ah, que mal Error mío Error mío dejar de disparar Bueno, el cochecito está buscando a alguien Voy a cubrirme acá un poquito Perfecto ¡Oh! ¡Ah, qué pena! Estuvo cerca esa No sé ustedes qué pensarán Pero sinceramente La skin de esta MSMC Me parece bastante regulera Pienso que No pertenece a la categoría épica Me parece que es una skin Que está siendo bastante desinflona De hecho Si se fijan Aquí tengo una skin de categoría épica De la MSMC Y como sabrán Las skins de categoría épica No permiten cambiar el camuflaje Y si nos vamos a la parte de los accesorios Pues se fijarán que si escoja cualquier tipo de accesorios El cuerpo del arma sigue siendo exactamente igual No cambia Pero en cambio Si nos vamos a esta nueva MSMC de categoría épica Si nos vamos a personalizar Si nos permite cambiar el camuflaje Pero no solo es únicamente esto Sino que si nos vamos a cañón Si podemos modificar el arma físicamente O sea Es un arma de categoría épica Pero que incluso el mismísimo juego La reconoce como si fuera azul o verde Vale Eliminamos el que maneja la torreta Vamos a destruirla Y así evitamos que el equipo enemigo la tome Ojo Te vi La verdad es que como apuntes bien A larga distancia También funciona muy bien el arma Están tomando B Ojo Buenísima 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 Salvamos por los pelos A este compañero Así que voy a sacar el aniquilador Y vamos a ver si nos encontramos a más personas Perfecto Este para su casa Activamos el UAV Y el cochecito Creo que viene otro por acá Perfecto Lo eliminamos Vale Recárgame esto Hay uno acá adentro Creo que hay otro arriba El pesado de la torreta Ojo Dios mío Dios mío La que ha fallado La que ha fallado Bueno El juego nos ha metido en un duelo por equipos En el mismo mapa Así que bueno No La mina Ah La vi muy tarde para reaccionar Qué mal ¿Dónde está este tipo? Toma Venganza Vale Vamos a seguir yendo Vamos a irme a la parte del centro Y hay uno Perfecto Lo eliminamos Creo que están viniendo Por esta parte Vale Sacamos pecho con la mira láser ahí No El juego detectó No El juego detectó como si quisiera estar atrás de la pared Qué mal Me lo roban este Perfecto Muy buena mira láser ahí Me disparan por detrás Corre Voy a irme por la abajo Vamos a tratar de escabullirnos Perfecto No podía hacer más nada ahí No podía hacer más nada Vale Este señor fuera De momento tenemos un poquito de ventaja en la partida Hay otro acá atrás Uh Por poquito la fallo Le fallé unas cuantas balas Porque se movía muy extraño el personaje No El agaso Uh Que me matan Que me matan Voy a subirme por el murito Voy a tratar de darle la vuelta a este señor A ver Perfecto Lo eliminamos Por detrás Vale Acabamos con el que estaba intentando subir Me disparaban por detrás Si no me equivoco Pero no veo a nadie Así que voy a activar el UAV Para tener un poquito de noción Por donde nos rugea el enemigo Vale Le pegamos una deleteada bastante buena con la MSMC Sacamos aniquilador Perfecto Este que está AFK para su casa De momento no encuentro más nadie Toma Si señor Tenemos todas las rachas Así que bueno Activamos el UAV Activamos el contra Y el cochecito Creo que hay otro por esta parte Y este señor también Va Me he emocionado Me emocioné Me emocioné muchísimo Eliminamos bastante rápido a este señor La verdad es que la MSMC No tiene rival en cara a cara O si lo tiene Lo tiene muy complicado Tú, 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 tú Dos púas gravitatorias Que sigue un misil predador ¿O qué? Y finalizamos la partida Con la Killcam GG Y quedamos en primer lugar chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Si les gusta mi contenido Son bienvenidos a formar parte de esta bonita familia Y nos estaremos viendo En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!